Ya me voy a puradingo, pacoto, caela y por A picotear en domingo, majadito me la autucura Me quedaré pa' la fiesta, pa' alegrarme el corazón Y pedirle a la mamita que me dé su bendición Ya me voy a puradingo, pacoto, caela y fue Y un ramito de oraciones a la virgen rezaré Con tapeca y diluciones, aromao de cuñape Buscaré pa' mi canvinga y a su amor me amarraré Un tapio sí y un curucuzí Por el tarar aquí me acompañará Madrugaré de mañaninga llegaré Virgencita de cotocada nos pasirá noche Un tapio sí y un curucuzí Por el tarar aquí me acompañará Madrugaré de mañaninga llegaré Virgencita de cotocada nos pasirá noche Ya me voy a puradingo, pacoto, caela y fue Me quedaré pa' la fiesta, pa' alegrarme el corazón Y pedirle a la mamita que me dé su bendición Ya me voy a puradingo, pacoto, caela y fue Y un ramito de oraciones a la virgen rezaré Con tapeca y diluciones, aromao de cuñape Buscaré pa' mi canvinga y a su amor me amarraré Un tapio sí y un curucuzí Por el tarar aquí me acompañará Madrugaré de mañaninga llegaré Virgencita de cotocada nos pasirá noche Un tapio sí y un curucuzí Por el tarar aquí me acompañará Madrugaré de mañaninga llegaré Virgencita de cotocada nos pasirá noche Reprenque de no姑 dejaré Seeytalo Vi Gracias por ver el video